Porque así es como es la vida, la vida no se trata de criticar, no se trata de tirarle a otra persona, se trata de apoyar, se trata de amar, se trata de ser feliz, se trata de compartir esa felicidad y compartir esos buenos momentos y ser una persona con integridad. Una palabra muy importante que llevo tatuada en el brazo izquierdo. Gracias por estar esta noche conmigo, me encantaría, si practican la listita, ya saben que me la pueden mandar por redes sociales. Y me gustaría leer las 10 cosas por las cuales estuvieron agradecidos hoy. Ustedes van a estar en mi lista. Gracias banderilla. Y la última cosa que les quiero pedir es, me ayudan levantando sus celulares por favor y prendiendo el flash. Vamos a levantar todos nuestros celulares y vamos a alumbrar esto y que se vuelva un cielo lleno de estrellas. Y nosotras jamás. Y nosotras jamás. No quería despertar. Poco a poco dejé de creer que un día te iba a conocer No entendía los motivos entre tanta gente y soledad Un camino sin destino, sin más Estuve a punto de perder la fe y yo Y cuando menos lo esperaba, las encontré Tú eres lo que hacía falta en mí Eres lo que encontré y nunca pedí Sin ti a mi lado no podré seguir Tú sonríes y descubro Con ustedes puedo ¡Gracias banderilla! ¡Gracias banderilla! Tú eres lo que hacía falta en mí Eres lo que encontré y nunca pedí Sin ti a mi lado no podré seguir Tú sonríes y descubro un mundo nuevo Un mundo nuevo contigo puedo Tanto tiempo sin ti Y por fin ya te tengo cerca Y por fin ya te tengo cerca Y por fin ya te tengo cerca ¡Gracias Veracruz! ¡Gracias banderilla! ¡Gracias! 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 Un grito fuerte para Poncho en la guitarra! ¡Gracias! Gracias.